Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te mostraré como puedes germinar semillas de tamarindo en casa de una manera muy fácil. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Las semillas que utilizaré son estas. Las he obtenido de tamarindos comunes que podemos encontrar en cualquier supermercado. Aquí ya les he retirado la pulpa y las he lavado. En esta ocasión te voy a mostrar la germinación de estas semillas con dos métodos diferentes para que decidas cuál método se te hace más fácil. Para cada método voy a utilizar un total de 15 semillas. El primer método consiste en utilizar un topper como en videos anteriores, al cual le colocaremos en el fondo una servilleta o papel absorbente doblado. Posteriormente voy a colocar 15 semillas de tamarindo esparcidas por la servilleta. Después voy a humedecerlas con un atomizador para luego colocarles otra servilleta doblada encima. Por último, taparé el topper dejando una de las esquinas abiertas y listo. Nuestras semillas estarán preparadas para germinar. Ahora te mostraré el desarrollo de este método al paso de los días. Es importante mencionar que este topper lo coloqué dentro de casa donde no le dé la luz directa del sol, para evitar temperaturas extremas y que se estropean nuestras semillas. En este caso no es necesario tener el topper en el refrigerador, únicamente déjalo en un lugar protegido del sol. Durante los primeros días no observaremos cambios notables en el semillero. Sin embargo, es muy importante que si sientes que la servilleta está seca al tacto, hay que volver a humedecerla sin que comience a escurrir. No importa si utilizas agua del grifo o embotellada. Finalmente para el día 17, podemos observar que una de las semillas finalmente ha germinado, por lo que todo marcha muy bien. Para el día 24, podemos observar que el desarrollo que ha tenido esta planta ha sido exponencial, ya que su raíz ha crecido bastante. Esta planta la trasplanteé hasta el día 28, sin embargo, te recomiendo que si realizas este método, trasplantes en cuanto comiencen a desarrollar sus raíces. Más adelante te mostraré el porqué. Como ya te mencioné, el día 28 trasplanteé la planta de tamarindo que había germinado a un vaso que reciclé de un litro. Al cual, le hice orificios en la parte inferior y llené con sustrato de turba de musgo previamente humedecido. Para trasplantar, simplemente haré un hoyo profundo en el sustrato para colocar ahí la raíz de la planta. Y es aquí donde observaremos el problema de dejar que la raíz de la planta se desarrolle en el topper. Y es que al haber poco espacio, la raíz crece torcida, por lo que al trasplantar puede quedar de esta manera. Que al paso del tiempo, conforme vaya creciendo la planta, se irá enderezando. Pero es mejor prevenir esto, para evitar que la planta se quiebre durante sus primeros días. A partir de este primer trasplante, fueron germinando el resto de las semillas que quedaron en el semillero. Al tiempo que iban desarrollando su raíz, las iba trasplantando de la misma manera que la primer semilla. Y fue hasta el día 52 en el que terminé de trasplantar todas las plantas. Y donde tuvimos bastante éxito en que nos germinaran todas las semillas. Más adelante te mostraré una comparación con el segundo método. Para el cual, vamos a utilizar un semillero con autorriego como el que te he mostrado también en videos anteriores. Que si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejaré el link del tutorial donde te muestro paso a paso cómo hacerlo. Aquí ya tengo el semillero listo para sembrar, por lo que ahora colocaré las 15 semillas esparcidas por todo el sustrato. Recuerda que tú puedes utilizar las semillas que desees, pero mientras más utilizas, mayor es la probabilidad de que por lo menos una nos germine. Después de haber colocado las semillas en el semillero, las cubriré con una ligera capa de sustrato que es turba de musgo. Posteriormente, agregaré agua en el contenedor inferior que es el que nos permitirá tener el sustrato con la humedad adecuada para que las semillas germinen. Como siempre, durante los primeros días no podremos observar muchos cambios. Únicamente, podemos ver una disminución en el nivel del agua del contenedor inferior. Que dependerá mucho del clima en el que te encuentres. Recuerda que hay que volver a llenar el contenedor una vez que el agua se haya terminado por completo. Por lo que debemos estar al pendiente del semillero para cuando llegue ese momento. Para el día 17, podemos observar que ha emergido la primer semilla. Que si recordamos el método anterior, la primer semilla también germinó para el día 17. La ventaja de este sistema es que una vez que germinan, no tenemos que trasplantar inmediatamente. Y las podemos dejar en el semillero algunos días hasta que germinen todas las semillas. Al paso que van germinando las demás semillas, también podemos ver cómo se desarrolla rápidamente la primer planta de tamarindo que germinó. Para el día 38, podemos ver que han emergido 9 de las 15 semillas que utilicé. Sin embargo, puede que las demás ya hayan germinado y aún no salgan del sustrato. En el día 44 ocurrió un hecho lamentable. Y es que durante la noche ha llegado una lluvia intensa. Y el lugar en el que estaban las plantas, desafortunadamente caía un chorro de agua. Lo que provocó que todas las plantas se desenterraran. Por lo que tuve que trasplantarlas inmediatamente. Ahora te mostraré la comparación de ambos métodos. Para el día 63, podemos observar que las plantas del método 1, es decir las del tupper, que son las plantas de la izquierda, todas se adaptaron muy bien al trasplante. Únicamente hay una planta que está un poco chueca porque así se desarrolló en el semillero. Mientras que para el segundo método, el semillero con autorriego que son las plantas de la derecha, podemos observar que 5 de ellas están estropeadas. Algunas se han secado y otra más ha perdido todas sus hojas, que pudo haber sido causado por alguna plaga. Sin embargo, las plantas secas se debe a que después de que la lluvia las desenterró, tardé algunas horas en darme cuenta de lo que había sucedido para trasplantarlas y que no se dañaran. Entonces durante este tiempo pudieron haber sufrido daños que causó que no se desarrollaran. Como conclusión, podemos decir que el mejor método ha sido el del tupper. Sin embargo, este método requiere un poco más de tiempo y cuidados. Mientras que el del semillero con autorriego, aunque a mí me sucedió que se desenterraron las semillas, es algo muy poco probable de que a ti también te suceda, ya que podemos dejar el semillero resguardado de la lluvia para que no le pase nada. Me encantaría saber cuál de estos dos métodos te ha gustado más, así que te invito a comentar abajo cuál te ha gustado más. También recuerda suscribirte al canal para que te enteres cuando suba un nuevo video. Ahora te daré algunas recomendaciones sobre tus tamarindos. La planta de tamarindo se adapta a climas cálidos semisecos, aunque también se adapta a climas húmedos. Su temperatura óptima se encuentra entre los 22 a 24 grados centígrados, pero puede resistir hasta temperaturas de 4 grados centígrados. El riego para que la planta tenga un desarrollo óptimo, te recomiendo que siempre te asegures de que el sustrato o la tierra está húmeda, y cuidando de que el agua no se encharque por mucho tiempo cuando reguemos nuestras plantas. Uno de los mitos que es muy común sobre el tamarindo es su tiempo para cosecharlo. He visto en algunos lugares que dicen que se debe esperar hasta 40 años para poder cosechar sus frutos. Pero esto no es así. Normalmente al sembrar un tamarindo desde semilla puede tardar entre 7 a 10 años para comenzar a producir. Si bien no es poco tiempo, tampoco es demasiado como se menciona en algunos lugares. Además, este tiempo se puede reducir si injertamos el árbol con otro tamarindo que ya esté en producción. Aunque esto es un poco difícil ya que no es común encontrar un árbol de tamarindo. Te invito a comentar abajo si has visto alguna vez un árbol de estos en producción. Un dato interesante que me gustaría comentarte es que el tamarindo puede llegar a vivir hasta 300 años. Sin duda es bastante tiempo y puede llegar a medir hasta 20 metros. Por lo que te recomiendo elegir muy bien el lugar donde lo trasplantarás. Y bien horticultores, si te ha gustado el video no olvides darle me gusta. Y compartirlo con alguien que creas que le puede gustar tener su propia planta de tamarindo. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!